mexicanos espero que tengan una excelente noche y nos encontramos 8 de mayo del año 2020 el doctor Hugo López-Gatell le responde a Felipe Calderón porque el día de hoy como que estaba muy enfocado al tema del New York Times una publicación que intentaba dejar mal al al doctor Hugo López-Gatell lo curioso del caso y ahorita voy a demostrarles como Calderón todo lo politiza luego culpan al doctor Hugo López-Gatell que en la tarde sacó un comunicado es el video anterior que subí en donde señalaba que esto se debe a intereses más que querer saber cómo nos está yendo o sea que se preocupe el New York Times por la salud de los mexicanos a un tema meramente político señores chequen chequen lo que contestó el doctor Hugo López-Gatell buenas tardes para glucosa atómica diversas figuras públicas del país no conformes con demeritar el trabajo que hacen ustedes han tratado de descalificarlo también aquí mismo en este recinto incluso ahora recurren a medios internacionales usted explica que es libertad de expresión aunque son claramente ataques mencionaba también que hay compañías farmacéuticas e intereses políticos involucrados en todo esto qué intereses hay en todo esto hay hay algo que los ciudadanos no sepamos y vamos a ver otra más y me lo permite los pacientes que se van recuperando de COVID qué indicaciones deben seguir se tendrán que realizar alguna prueba después de cierto tiempo y añadiendo a esto usted dijo que nos iba a dar otra explicación sobre las pruebas rápidas el día de ayer gracias gracias con mucho gusto sobre los medios internacionales los intereses debo dejar muy en claro los tres o cuatro periódicos que hoy publicaron notas relacionadas temáticamente con este tema no tengo prejuicio alguno son un medio más en este caso internacionales y siempre es bienvenido leer reportajes entrevistas noticias en uno de ellos me llamó la atención la ausencia de rigor siendo un periódico que en general aprecio estoy suscrito a este periódico y me llamó la atención ver una noticia que un poco desentona con los estándares periodísticos de este medio el que habla de mortalidad y cuando me refería a los intereses en un vídeo que presentamos esta tarde es que lo que me llama la atención pero no creo que esté articulado con los medios es como hay un segmento de la población que identifico relacionado con la actividad política partidos que están por quererse registrar quieren posicionarse que toman cada cosa que sale para orientarlo políticamente aquí hemos dicho una y otra vez lo volvemos a decir este es un foro técnico este es un espacio para compartir información hacia la sociedad a través de ustedes y de manera directa para recibir de la sociedad también inquietudes comentarios dudas y poder trabajar juntos por algo que es del interés común lo dijimos desde el inicio lo dijo el presidente lo dijimos todos sus colaboradores es muy importante que una epidemia se maneje técnicamente científicamente para que los vaivenes políticos que irremediablemente existen en cualquier sociedad no perturben la claridad de los mensajes que se transmiten y que están basados en técnica en ciencia en las mejores recomendaciones internacionales alguien que quiere registrar su partido político bueno ya se lo dio el instituto nacional electoral de hecho aquí está voy a pasar parte de los tweets a los cuales se refiere el doctor Hugo lópez gatel aquí está felipe calderón retuiteó felipe calderón sube este felipe calderón sube este todo esto que les estoy mostrando es del día de hoy y nado sincronizado entre todos estos porque nado sincronizado porque todos al mismo tiempo mira ahí está denis dresser felipe calderón pascal vestrán del río león carlos lópez de mola raimundo riva palacio los detractores del presidente andrés manuel el problema es que son muy evidentes en español ellos no les interesa si estamos bien si estamos mal si hay mayor número de infecciones o menor porque todos estos tipos hubiesen hablado cuando el sistema de salud se colapsó desde hace un par de décadas o por lo menos los últimos 12 años pero no lo hicieron ahorita si son muy humanistas ecologistas feministas etcétera muy bien lo chistoso y le hablo chistoso es que el día de ayer se pudo con concretar algo que todos queríamos saber si realmente felipe calderón tenía pleno conocimiento de la situación que lamentablemente se vivió en méxico donde hubo una operación por parte del gobierno de obama demócrata para con nuestro país llamada rápido y furioso en donde participaron autoridades norteamericanas en suelo mexicano supuestamente calderón no sabía de esto hoy el presidente andrés manuel comprueba en mano porque de hecho sabían ustedes que se puede utilizar como prueba en un juicio los tweets de felipe calderón y recuerde usted que si mientes por ende en una declaración como la que hizo felipe calderón pública todo lo que puedas llegar a decir va a quedar en tela de juicio y en eeuu y en méxico sobre todo en eeuu esto ante un jurado es ponerte la soga al cuello ok felipe calderón en vez de aclarar esta situación se dedicó a hablar del tema precisamente del coronavirus el doctor lópez gatel explicó algo que lleva semanas diciendo de hecho invitó a los medios internacionales a ir precisamente a este foro a debatir antes de escribir algo que ni siquiera son epidemiólogos sobre que se están ocultando los datos lo curioso del caso es que ya había explicado en más de una ocasión que son los gobiernos estatales los que tienen esta responsabilidad de subir los datos directamente a la plataforma ya había pasado inclusive con alguien de morena eh eh jaime bonilla que acusaba al doctor lópez gatel de ocultar resulta que ellos tenían que subir los datos ok felipe calderón al igual que todos estos que acabo de nombrar no subieron nada de eso la explicación que se da todos los días simplemente sacan una nota del new york times que casualmente le escribe un personaje ligado a claudio x gonzález o vaya asombro pero lo que no sabía felipe calderón es que le iba a salir el tiro por la culata por estar metido en el tema del coronavirus y no fijarse en sus propios problemas papá está siendo investigado a ver calderón el presidente de la república te está mandando investigar en la mañanera le dijo a marcelo ebrard ve tú con el gobierno norteamericano y que nos den una explicación porque si ese calderón que no sabía de la operación rápido y furioso significa que entraron a méxico sin permiso y la soberanía nacional se tiene que dar una investigación o sea calderón en vez de estar preocupado por eso se ocupó en el tema del doctor hugo lópez gatel pero miren aquí la inteligencia de la gente de la 4 te habrá mendieta según demás en el hoyo calderón cuando niega haber conocido el operativo rápido y furioso tanto que eeuu capacitó a la pgr para detectar estas cosas que entrarían en operación y señores inundaron a los criminales de méxico con estas herramientas señores la pgr lo que hoy es la fgr donde está alejandro herzmanero tenía pleno conocimiento porque cuando iban a llegar estas herramientas de los delincuentes tendrían geolocalización un gps y tenían que enseñarles cómo detectar estos gps para que cuando lograran según inundar a los criminales supieran la localización de los mismos y de esa manera desarticularlos pero le salió todo mal no sólo sabía entrenaron sus dependencias federales y calderón en un comunicado de su cuenta oficial a menos de que diga que lo hackearon escribió y queda como un registro que él desconocía de eso hoy se recopiló más información y calderón está ocupado en las noticias mal hechas sobre el doctor hugo lópez gatel que hoy se aclararon qué clase de persona se va a ocupar de eso cuando te va a cargar el payaso papá recuerde usted algo muy muy importante se los dije en otro video pero quiero recordárselos porque hay gente que olvida rápidamente ok esto es rápido trump está con los republicanos obama estuvo con los demócratas allí sólo hay dos partidos republicanos y demócratas número uno número dos señores para que entiendan bien la operación rápido y furioso fue en tiempos de obama un hombre que está en el partido contrario a trump cuando donald trump está en plena reelección el gobierno de méxico pide investigar les pregunto será que trump quiere hablar mal de los demócratas será que apoya el presidente por supuesto así que calderón deja de distraerte con otras cosas arregla tus asuntos ojalá de manera oficial empiecen investigarte porque no puede ser posible que te la pases diciendo noticias falsas todo el tiempo y al final no te ocupes y preocupes por lo que tú haces sobre todo porque tienes un partido político que va a vivir del dinero de todos nosotros los mexicanos así que señores que pasen un excelente fin de semana yo sigo a pechaneando noticias y les invito a ver mis otros vídeos a pechaneos